Bueno, acá estamos en Semana de Noticioso aquí en TNE, con un invitado espectacular, ya lo decía Andrés, Roberto Ampuero. ¿Cómo estás Roberto? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, nos costó un poquito, porque usted viene en Olmue. Olmue. Vivo en Olmue, vivo parte del año de Estados Unidos y me toca también desplazarme bastante y por eso nos costó. Pero yo sabía que iba a llegar acá y acá estoy. Pero gracias también a Patricio, vamos a decirle que está por ahí Patricio Madrid, que toda su gestión también, así que te agradezco de verdad mucho que estés acá con nosotros. Ayer fue un día bien importante, todos dicen que va a ser un momento histórico. ¿Qué opinas de este nuevo restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? Me parece que es una medida que primero sorprendió a todo el mundo. Fue un proceso que tuvo lugar bajo el manto de la discreción por ambas partes, también por la intervención del Papa Francisco, también de parte del Gobierno de Canadá. Creo que es una, yo diría que estamos ante una situación que abre y permite abrigar esperanzas. No hay nada que esté seguro. Todo esto que se ha avanzado, por lo menos en intenciones, puede también sufrir un proceso de retroceso. Yo creo que lo importante es pensar qué obtuvo cada uno de los protagonistas en esta situación. Por un lado Estados Unidos, creo que Estados Unidos obtuvo algo que es importante porque estaba preocupado por la creciente presencia de Rusia y también de China en Cuba, también de competidores europeos, canadienses. Y entonces Estados Unidos lo que logra es convertirse en un actor de esta nueva situación en Cuba y al mismo tiempo le permite tener un vínculo y una influencia mayor en términos culturales, políticos, ideológicos dentro de La Habana, dentro de Cuba. Roberto, ¿esto va a ser una transición modesta, crees tú, o realmente un gran cambio para la isla? No, yo pienso que todavía esto no significa necesariamente nada con respecto a una transición en términos concretos. Yo creo que Cuba lo que hace, y esto yo creo que es muy importante subrayarlo, Cuba da este paso de abrazarse nuevamente con Estados Unidos porque lo acepta, teniendo en cuenta lo siguiente. Venezuela ha sido el país que ha mantenido a Cuba tanto a través del petróleo como la ayuda económica en los últimos años, antes lo hizo la Unión Soviética, y hoy Venezuela se enfrenta a una crisis tremenda. Por lo tanto, los dirigentes cubanos, y los cachos son gente muy pragmática, saben que los días de Maduro están contados. Y como se les acaba esta base, este flotador para su economía, están dando este paso, anticipándose un poco al fin de Maduro y el régimen chavista de Venezuela, para tener una forma de sobrevivir y existir bajo las nuevas circunstancias. Obviamente todo parece muy táctico. Como tú bien decías, en el 91 sufre esta tremenda debacle económica con la caída de la Unión Soviética. Y ahora pasa esto con la caída del petróleo, que se proyectaba en el 2015 casi a unos 50 o 50 dólares de barril, si es que no menos. ¿Tú crees realmente que, por ejemplo, vimos las protestas, hay gente que está a favor, gente en contra? ¿Qué opinas un poco de eso, de lo que se dio ayer en Estados Unidos, sobre todo? Sí, bueno, primero hay que decir que Cuba siempre ha estado, desde que se enfocó Fidel Castro, en una situación de bancarrota económica, financiada a ratos por la Unión Soviética, después por distintos aliados que va encontrando. Así que esta es una situación, digamos, en que Cuba se va, la situación se va agravando en forma permanente. Yo pienso que es lo normal que existan tantas posiciones. El exilio cubano está muy fragmentado, está atomizado. La oposición en Cuba no se puede plantear como en un país democrático, desde luego. No tienen derecho a los medios, no tienen derecho a organizarse. Por lo tanto, hay voces siempre muy aisladas. Y es muy difícil que todos coincidan en una visión común sobre lo que ha ocurrido. Pero yo pienso, en términos muy personales y respetando la opinión de los cubanos que están en Cuba, o las del exilio, que son los primeros llamados a opinar sobre esto, yo pienso que esto es favorable. Todo lo que contribuya al diálogo, al acercamiento a los países, es positivo. Y sobre todo, creo que puede ser positivo para los cubanos que viven ya desde hace 55 años en la dictadura de los Castro. Porque la presencia de Estados Unidos puede contribuir a que ellos tengan una suerte de defensa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que va a traerle a Cuba en estos momentos, a través de los turistas, los estudiantes, le va a traer flujo de dinero, flujo de remesas, probablemente créditos e inversiones y tecnología. Entonces, Cuba no va a querer perder esto y va, creo yo, a verse obligada a hacer algunas concesiones frente a la disidencia de Cuba. Ojalá que sea así para que Cuba, yo creo que es para Cuba lo que siempre quise también, para Chile bajo Pinochet. Las dictaduras son todas iguales. Lecciones libres, democracia, que el pueblo decida lo que el gobierno desea. Voy a quitarte un poco, sacarte un poco del tema que estamos hablando y justamente mencionarte lo que acabas de comentar. Fuiste muy crítico en el discurso de nadie, que lo hiciste algunas semanas atrás, con respecto justamente a eso, a que Bachelet no fue categórica en hablar a los 25 años que se conmemoraba el Muralín en Alemania, viviendo este tema. Cuéntanos un poco sobre el discurso de nadie y, por supuesto, sobre esto específicamente. Y la ley que te gustaría crear, que todos los presidentes condenaran las dictaduras con fuerza. Así es. Mire, bueno, yo pienso que el discurso que pronuncié en en Ale ha tenido un tremendo impacto. Me alegra y me sorprende. Pero me alegra porque ahí yo quería plantear, como bien lo dijiste, tres cosas. La primera era que quería mostrar mi temor, mi inquietud por lo que está ocurriendo hoy en Chile, donde se han caído muy fácilmente ya las descalificaciones en política, en esto de que la gente no dialoga, se está perdiendo esta cultura del diálogo, del debate respetuoso. Eso para mí es inquietante. Y es inquietante, lo decía ahí, porque yo ya viví hace muchos años bajo un sistema distinto y con un gobierno distinto, el gobierno de Salvador Allende, pero yo vi como el país se fue destruyendo en términos de su clima de debate democrático. No lo quiero para Chile, no lo quiero nunca más y por eso yo planteé allí mi preocupación. Y lo segundo, dije que era muy importante que los presidentes de Chile, pero nosotros como chilenos también, llegáramos a un acuerdo mínimo, lo que llamamos un piso ético en términos de cultura democrática. Y es que coincidamos todos en que nada justifica a ninguna dictadura. No importa el color que sea, nada, ni siquiera la gratitud por algún favor concedido. Creo que si llegamos a un acuerdo sobre esta base en Chile, podremos contribuir a la creación de una cultura democrática mucho más sólida y estaremos contribuyendo también a la formación democrática de los jóvenes, fundamentalmente. Y yo sí, dije, lamenté que la presidenta Bachelet, estando en Berlín reunificado, no haya aprovechado esa oportunidad para, junto con agradecer en términos privados, la ayuda que recibió, los favores que recibió del régimen comunista de la Alemania Oriental, y es legítimo sentir la gratitud y expresarla, no se haya planteado como al mismo tiempo como presidenta de la República de Chile y haber dicho, miren, esto que a mí me dieron en términos privados, lo agradezco, pero ahora como presidenta de Chile, un país que ha tenido una dictadura hace un par de decenios, tengo que decir claramente, ese era un régimen totalitario, dictatorial, y eso me causa a mí una obligación moral de separar las dos cosas. Gratitud personal por lo que recibí, condena como representante de mi país, ante toda dictadura totalitaria, ante toda dictadura de izquierda o derecha. Eso era todo, es muy simple, es muy básico, yo creo que en eso nos podríamos poner de acuerdo como chilenos, y ojalá que sea así. Así es, Roberto, tú te declaras un hombre liberal, pero viendo un poco tu historia, que es muy interesante, fuiste miembro de la Juventud Comunista, que se viviste en el 76, tú mismo has dicho a raíz de la desilusión que viviste, te fuiste después a Alemania Oriental, pudiste haber optado a lo mejor por el otro lado, pero quisiste estar ahí, muy consecuentemente. ¿Crees que tú un poco te da esa validez de presentarte frente a la empresaria o decir, mira, yo estuve en esta otra parte, ahora estoy acá, y les digo, tenemos que reír el pasado de cierta forma para no volver a cometer esos errores. ¿Qué pasó con eso? Porque en AVE fue muy discutido, muy conversado. Carlos Peña te criticó muchísimo, que trajiste fantasmas del pasado. Cuéntanos un poquito qué te pasó con respecto a eso. Mira, primero, yo pienso que hay que dejarlo bien claro en el itinerario. Yo vivo primero en Alemania Oriental muy poco tiempo, y me voy a Cuba, por razones que tienen que ver con el amor y con la política, y es en Cuba donde yo rompo con la militancia, la juventud comunista, 1976-77, porque me doy cuenta que yo, muy decepcionado con lo que había visto ya en los socialismos reales, no quería ni Castro para Chile, ni Pinochet para Chile, ni Honecker para Chile, ni Pinochet para Chile. Esa es una conclusión básica, muy clara. Yo no podía salir del mundo comunista como hubiese querido en ese momento. Créanme que si algo uno deseaba era irse del mundo comunista. Y no podía salir por las razones que tenían que ver con pasaporte. Estábamos en la Guerra Fría y yo carecí de pasaporte. Al final, después de mucho bregar, conseguí un salvoconducto para viajar desde La Habana a Alemania Oriental. Y de allí me acostó, lo regato en mi memoria detrás del muro, y en otros años de la realidad también, y en detrás del muro, de otra novela, memoria novelada, cómo pude al final salir y volver a Occidente, que era lo que yo quería desde el momento en que rompí con el comunismo. Rompí por el comunismo, insisto, porque aquello que vi no me gustó para Chile. Eso es lo básico. Segundo, yo desde que salgo del comunismo, porque en el comunismo no se puede criticar, o si no, pregunte usted si alguien se atreve a criticar en Corea del Norte o alguien se atreve a criticar en Cuba de hoy, para no hablar de los países donde yo viví, no se podía. Cuando yo vuelvo a Occidente, a los países libres de Europa, yo manifiesto esto. Lo empiezo a manifestar, ahí están mis editoriales, en revistas alemanas, donde pido elecciones libres para Cuba, desde el comienzo, desde que estoy en el mundo occidental, donde se puede opinar libremente. Ahora, mi presentación en Enade es una presentación que se inserta dentro de una trayectoria mía, de ser un liberal, de ser alguien que tiene por principio rechazar dictadura de izquierda y derecha, subrayando que nada la justifica, y alguien que cree en la democracia, en los derechos individuales, en la libertad humana. Por esa razón, y por ser un novelista, pero por esa razón, Enade me invita a mí a dar el discurso, que yo doy, y lo doy a partir de mi, yo no pertenezco a ningún partido, lo hago a partir de mi subjetividad, que no tiene que ver con ser fantasioso, y lo hago a partir, como bien dice, de mi experiencia y de mis conclusiones políticas. La gente sabe lo que yo pienso, hace mucho tiempo, porque a veces se deforma la historia, alguien que querrá ver quizás mi planteamiento como que surge en Enade. No, esto tiene muchos decenios, y es lo básico. No a dictaduras de cualquier tipo, sí a la democracia, la libertad, los derechos humanos, los derechos y el individuo. Y eso es lo que yo planteé. Entonces, otros, obviamente, ¿qué pasó? Y esto causó un gran impacto en el país, y aparecieron, ¿verdad?, los que están de desacuerdo con esto, lo que me llama la atención es que nadie sale a criticar los contenidos de mi discurso, sino que salen fundamentalmente a la descalificación personal. Yo lo dije con mucha claridad, cuando inicié mi discurso, yo quiero plantear qué siento yo con respecto a mi país, y lo que temo por mi país, basado en la experiencia que yo viví. Yo viví un país, como lo decía ahí, que se descarriló de pronto y se volvió otro país, enloqueció, lo vi con 20, no quiero vivirlo nunca más, y esa es mi alerta. Y lo otro, exigía, ¿verdad?, que exista una política de Estado, que tenemos que aprobarla con urgencia, que impida o que exija, digamos, que todo presidente chileno hable y condene con total claridad dictaduras, sean de izquierda y de derecha, y con independencia de los favores que se le deban. Eso es básico. Yo no veo dónde están los problemas. Creo que el intentar problematizar esto, lo que contribuye es a oscurecer algo que tiene que ver con ética, que tiene que ver con lo que es conveniente para un país y lo que es conveniente para la construcción de un discurso y un debate político en la democracia. En democracia. ¿Qué va a pasar con eso? Volviendo a un tema que estábamos anteriormente y para cerrarlo un poco más. Dicen que Cuba se va a transformar con todo esto que está pasando en una China. Liberalización económica, pero socialista. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees tú? ¿Democracia? Yo pienso, a ver, hay varias cosas que yo creo que es importante en Chile hacer el análisis con más detención. Este acercamiento, este restablecimiento de relaciones que se anuncia entre Cuba y Estados Unidos va a pasar por algunos obstáculos que tiene que pensar. Primero tiene que conseguir el presidente Obama, la prueba del Congreso, tiene que conseguir los recursos para abrir una embajada, tiene que conseguir a un embajador que se lo apruebe el Congreso, que está todo en manos de los republicanos. Ese es un tema, digamos, por lo tanto hay que prepararse para algo que va a durar un poco más. Que no es menor, ¿eh? No, es esencial porque el presidente no tiene las manos libres para designar como en Chile al embajador.